Vagando solo con su risa Un poco de locura y su ropa escurridiza Buscar rock and roll La sociedad solo critica Y no se dan cuenta que sus penas son grandes Y su casa es muy chica No, no, no No, ya no No, ya no No, ya no Violado desde niño por su padre creció por rancor Vivía el agua en inevitable Hasta que un día no aguantó No, ya no No, ya no Vuelvo el día sin pensarlo No, ya no Los objetivos de verdad No, ya no 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 Vuelvo el día sin pensarlo Si lo que soy Quiero hablar solas Quiero hacerlo en el mundo ¡Suscríbete al canal!